No es en el barrio este. en el barrio. Porque este era pequeñito. Mis chicas grandes son hijas gallicas. Y sin embargo ha habido quejas nuestras. Pero ahora nos obligarán de hacer una cosa u otra. Porque si tanto es que te obliguen de no hacer nada, tienes que hacer uno u otro. Ahora mismo que tengas criaturca, estas criaturas que te pedían. Ya estamos cansados de llanto. Tú no te vas a dar, compadrese por el ojo. El aluminio que sale lo dicen, otros lo limpian y se ganan así. Eso es una de las formas que tienen de ganarse la vida. Comprarles la chatarra a uno para volvérsela a vender al mismo. Exactamente. La seleccionar y luego se la venden. Otros van con los jarretillos en la noche, después van con carritos y se traen cartones en la calle y todo. Pero que es lo que hacen, las quemas o que es? Claro. Quema poco, a salir. Bueno, y pucamos los peritos. Pero con esto tienes que sacar muy poco de miedo, ¿no? Nada. Esto va a mitad como querido. Y otra. Y todos pisos. Que nosotros somos los últimos. Que viene el envío, todo el agua adentro. Aquí no podemos vivir. ¡Ey! ¡No se me ha faltado esta perra! ¡Ay! Y la culpa la tenemos nosotros, todos aquí al ahuntamiento, a quejarnos. ¡Ey! ¡Ey! No, no, la digo la verdad. Es que estamos muy parados. Pues sí. Sí. Hay una cuestión de... Estamos demasiado parados aquí. ¡Tretre! ¡Tretre! Si a los otros les han dado, porque a vosotros no. Y la pulita han dado. Además es eso, como no... Que no hemos movido. Eso, pues eso es lo que pasa. Nadie sabe que realmente estáis viviendo en estas condiciones. Mira lo que pasa con los de Quinta Julieta. Todo el mundo sabe que existe la Quinta Julieta. Sí, sí. Todo, todo. Menos aquí. Menos aquí. De esto hay mucha gente que no se ha enterado, que no sabe nada. Menos aquí. Lo que pasa es que ese mundo nos quitaron, mira. Demasiado. Para las veces que salemos, mira. En un fiemo. Y es mentira, que no nos movemos, chicos. Sí, porque ¿cuántas familias están viviendo aquí en... Mi yerno. Mi hermano. Y bueno, allá están todas mis tías, mis hijos. Sí, sí. Porque hay bastante gente. O sea, en total aún se hicimos cuantos... Sí, sí. Ahí está toda mi familia. Aquí... Mi hermano, mi sobrino, mi yerno. Bueno, aquí ya... Bueno, familia es todo. Ya no está mucho alopaco. Uy, la pulpa, madre mía. Ay. Ay. Haz lo que queramos. ¿Y qué la vas a hacer? No, eso no me lo... Hablé con los médicos, pero me dijeron que no queramos... ¡Jolín! Estamos en lo mismo de siempre. ¿Y qué no me quieren hacer eso? Estamos en lo de siempre, oye. Pero sí. Pero sí. Pero sí, os lo dije, después tengo tres críos, no quiero más. De nada. Si eres muy joven, te puedo arrepentir muchas veces. Qué barbaridad. Cuidado. Y entonces, ¿qué te darán? Lo que sea, pastillas, inyecciones... No, eso es para cinco años el aparato. El aparato. Me voy a poner dos años y medio, pero como hay uno de cinco, que te voy a poner el de tránsito. Que se tenga forma así. El Fortuna lo dijo que salíamos antes nosotros, que está allí la Quinta Julieta. La cuestión que se ha empoderado de lo nuestro. ¿Lo que yo? No, nada. Desde nuestra asociación siempre se ha dicho que se desmantela ante la Quinta Julieta. Así nacé. Lo que yo no me explico. Aquello que tiene su buena vivienda... Hombre. No, pero son casas. Nosotros estamos viviendo en cuadra. Por derecho salimos primero nosotros. Por derecho. Solamente de la forma que estamos viviendo. No, es que salen primero los que tienen buena vivienda y tienen las comodidades. Lo que pasa es que ni Fortuna ni ellos tienen tanta fuerza como para... Si, si lo creen es de los tiempos. Si, si. Mira. Cuando estaban esta gente viviendo ahí, los quitaron... ¿Por qué? Porque iban a hacer la feria. Genillo, madre mía. ¿Vosotros aquí? No hay ningún problema. Ah, que si semos malos y hacemos daño salemos. Si semos malos y venga coche y al que pase por allá... Lo vas a cada día a robar. Ah amigo, pues me voy a poner en medio de la carretera y que tú pasas un coche a pedra. Eso es fácil. ¿Qué pasa? ¿Por qué te crees que quita la Quinta Julieta? ¿Por qué te crees que quita la Quinta Julieta? ¿Por qué te crees que quita la Quinta Julieta? ¿Por qué eso es una mafia? La Quinta Julieta que pasa para allí y lo mata a los palos y... O sea, que entonces quieren al malo, al bueno no. No, que lo quitan de donde estorba... Pero es que le da el mejor sitio. El que es malo, el que es malo, siempre lo hará a donde va a ida. A donde va a ida hará daño. Los que son malos, ahora los meten. En otro sitio igual se... Los meten en una casa de esas, pues más daño hará. ¿Es verdad? Pues si hay 300 gente en la Quinta Julieta. Y aquí adentro también... Pero también a nosotros, que nos den la mitad de aquí y la mitad de aquí. Mota aquí, servicio, lavabo, adentro nos llevamos. Si queremos orinar, nos tenemos que ir a los campos. ¿Pero por qué es esto? Nos estamos viendo en Porcirca. Y pagamos la luz. Cada dos meses pagamos 3.000 o 4.000 centavos. Y viviendo en cuadras que ahí vemos. Pues si. No sé por qué. Si es verdad. O sea, que nosotros somos los últimos. Quieren los malos. Es lo que está ahí comentando. Que como allí es una zona conflictiva... Allí, ¿por qué le conviene? Que lo cojan y lo lleven a una isla. Que sea malo. Que sea malo que lo cojan y lo lleven a una isla. A una isla nobre, joder. Claro. Que la isla está bien. Es que aquí nos ofrecieron. Si vamos a hacer servicios. Si vamos a hacer duchas. Si vamos a hacer para que la carretera nos suba entre el agua y dentro de las casas. Pero favor, ¿por qué es eso? Es lo que dice Raimundo. Es que somos muy buenos y somos muy ignorantes. Me han puesto peor la carretera. Me han puesto peor la carretera. Porque antes por lo menos nos salía el agua para allá. Pero es que ahora nos viene el agua dentro de las casas. Lo que nos han hecho aquí. En que no nos han hecho falta nada de hecho. No lo quisimos. Si es lo que pasa. Muestro con un tipo que ya hemos aquí viviendo. ¿Eh? Yo creo que esto está viviendo. ¿Y este viviendo aquí? Ya han venido quitando la cuera. Han venido una mojo de Madrid. Si se han puesto el vivir en cualquier sitio, ya lo han dado la vivienda. ¿Y qué os pertenecía antes a esos gitanos? ¿Qué os ocurrió a esos gitanos? Porque estaban construyendo unos pisos, construyendo unos pisos. Y aquello tenía que desaparecer. Tenía que desaparecer. ¿Qué pasa? Cuando desaparece, que tienen que hacer lo que sea allí. Chabolas, si hay 100, como si hay 200, venga, fuera. Y estén un año, estén tres días, estén 20 años, como si están cinco. Mientras a ellos no les estorben. Ahí vive tranquilamente. Ahora, cuando les estorben, entonces ya les van a tener un problema. Claro. ¿Eso es fácil? Y no es eso. No es eso. Todo. ¿Cuándo la gravera? ¿Qué pasó? Que les interesaba. Y ahora le interesa ahí también por los pisos que se tienen al lado y no los pueden vender. Claro. Y es por eso la tarde que se quiere meter el chollo en el bolsillo. No, no, no. Aparte de los pisos de Castillo. Sí. Aparte de los pisos de Castillo. Sí. Es todo el terreno de alrededor que la han comprado por cuatro perras gordas. A causa nuestra. Claro. A causa nuestra. Que si esos terrenos... Que han venido a la niña, a la ardeo. Vale. Supongamos que valieran, por ejemplo, yo qué sé, 300 o 400 o 500. ¿Qué tal? Sí, dentro de poco. Ahora, ahora valdrán 200 millones o 300, ¿eh? Pues fíjate la ganancia que lleva ahí. Sí. Entonces, es que, ¿te crees que es esto para los ruidos? No va a tener una cosa porque dicen, pobrecicos gitanos. Pobrecicos, si ellos no se llenan el bolsillo, los gitanos se mueren. No tienen poco saber. Yo sí. Pero sea lo que sea que no. Que lo que pasa aquí en Zaragoza no pasa dentro. En ningún sitio. En la guaraná. En la guaraná. Pero que aquí se han sabido, con la excusa de nosotros, han tapado todo el color de la quinta julieta. Han sabido bien aprovecharse. Ahí está en Barcelona. No, siempre, oye, yo se lo digo al mejor pintado. Se lo digo al mejor pintado. Se lo digo al mejor pintado. No, no hacen nada. No, no hacen nada. Los primeros, los de Bajo Aragón. Antes que nosotros, porque allí son cuatro familias y en cuatro pisos. Y no nos daban pisos nuevos, nos metían el rollo con pisos viejos de renovarlos. Bueno, quedemos conformes. Resulta que ya, ahora ya, ahora pisos viejos tampoco hay. Si ya no hay, bien. Si queríamos, la fe de Mari Carmen, que si queríamos, teníamos que buscarlos por nuestra cuenta. Pues para eso, me pido un préstamo de cuatro millones, me lo compro yo y aquí no tienen que haber. Pues si es verdad. Yo de verdad, que si fuera a Abral allí, entre medio de todos los gitano y pudiera a Abral. Yo... Los pondría, que se tenían que poner tapones aquí, a los ruidos. Yo lo que te voy a decir es una cosa. De verdad, eh. ¡Ay, cómo los pondría! Lo que decís de la Mari Carmen, cuando queréis vosotros, eh, llamamos a la Mari Carmen, veréis a la suya acción. Y esto, ¿de qué estamos hablando aquí si te ha contado? Sí. Se viene a la suya acción y se demuestra cuántas cosas usáis en la Mari Carmen. Bueno, una vez subí ahí yo. ¿La Mari Carmen cuando le sale una cosa me ha hecho la culpa a la asociación? No, no, no. No, 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 no. ¿Y Santa Paco? No, no, no. No, no, no. No le ha hecho la culpa a la asociación. No, no. Que el libro nuestro sí que se ha empoderado, lo de la asociación, eso ha asegurado, eso sí. Porque eso estaba puesto para nosotros. Y con el propuesto nuestro se han tapado todos los de la quinta. ¿Ese libro lo lleváis allí? Que no ha entendido el libro. Opa, ahora ya el libro para que lo quiero ya, si ya se han aprovechado los demás. ¿Quién se han aprovechado? Vayan a ver las tontas las hombre. No, no. Bueno, cuando subí yo allí. Quedimos de hablar con Ancárdel, ¿verdad? Se fueron todos a hablar con Ancárdel menos tú. Me dijeron, bueno, cuando me llevo a hablar con Ancárdel te avisaré. Es verdad. ¿Vale? Resulta que se llevan ellos con Ancárdel y a mí no me llaman. O sea, que a mí no me llaman es para por ellos mi pobrema, de mi barrio. Quedimos de hablar con Ancárdel, para por ellos mi pobrema, que es lo que tengo aquí. ¿No? Por los derechos de ellos, que no baja. Que vamos a hablar con Ancárdel. Yo estoy ahí porque es mi pobrema. No, que se fueron ellos y no me llamaron. Me llaman cuando quieren. Así dejé de subir ahí yo. Para echarle mano para que se salgan a la que la quita la quita la quita. El día 12 de este mes, a las 6 de la tarde, hay una reunión de todos los barrios de Zaragoza. Y tienen que subir uno de la de abajo. Si te interesa subir, sube. Si ahora ya para qué. Si ahora ya no me importa ya. ¿Ahora ya? Si no te interesa vosotros lo que nos ha pasado, que vosotros a la asociación os ha realizado 14 veces y nunca queréis subir nadie. ¿Y para qué quiero subir, Raimundo? Entonces, claro, queréis, claro. Hombre. Si yo no quiero nada. Si yo quiero lo mío. Pues si lo tuyo. Si tú no vienes, si tú no vienes a plantearlo, tú me lo dices a mí. Y yo lo planteo, pero mejor puedes plantearlo tú que tú eres el perjudicado. Pues por eso mismo, por eso. No queríamos de allí hablar con Ancárdel. ¿Cuántas veces hemos dicho que sacáis aquí un jefe de todo esto que se haga cargo? Me llamaron a mí. ¿Cuántas veces has avisado? ¿Para qué quiero subir ahí? No pinto nada. ¿Para ir ahí, sentarme y escuchar? ¿Para qué quiero oír? No pinto nada. Por eso también está. ¿Por qué quiero hacer? No pinto nada. Mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias!